hola cómo están bienvenidos a todos a mi canal mi nombre es carolina de esoteric tarot y escuela de brujas de argentina hoy vamos a estar haciendo una lectura general para el signo de leo para este 2021 recuerden que como esto es una lectura media general puede ser que muchos de ustedes leo se identifiquen con lo que vamos a leer como puede ser que muchos de ustedes no lo harán si te sirve para tu vida tomarlo y si no se lo devolvemos al universo y no pasa nada desde ya te agradezco que me es la manito arriba me dejes un comentario con todo respeto compartas este vídeo si sentís que alguien le puede ayudar y te suscribas para futuras notificaciones de los próximos vídeos sobre tu signo bien vamos a ver entonces qué pasa con el signo de leo este 2021 donde vas a enfocarle o la energía donde es necesario que te enfoques que cambios son necesarios manifestar leo 20 21 vamos a pedir una más bueno la primera carta que te sale leo es el corazón fiel si bien puede ser que empieces este año como con toda la iniciativa y toda la sensación no de consolidar algún vínculo no puede ser que vas a arrancar este año como sintiendo que todo eso que vos querés dar en el amor también sea algo recíproco algo que das de vuelta como de esta felicidad y esta fidelidad que yo espero del prójimo es una felicidad que recibo de vuelta si veo acá como relaciones vínculos que se van a estabilizar que se van a establecer posiblemente haya compromisos el corazón fiel es una carta que nos habla como de que llegan esas personas a nuestra vida o de que los vínculos que ya tenemos se transforman en fidelidad reciprocidad lealtad la palabra clave es lealtad qué importante que es la lealtad en las relaciones no es cierto bien otra carta que te sale es arriesgate leo este tiempo va a ser un tiempo donde vas a tener que correr riesgos para lanzarte hacia las cosas nuevas es como una carta que nos invita a decir no me puedo quedar sentado esperando que los cambios lleguen como voy viendo si no este es un momento de arriesgar y arriesgar de lanzarnos hacia ese destino hacia ese futuro que queremos otra carta que te sale es preparado es como preparado listo ya bueno es un poco ese concepto esta carta te dice este es el momento estás preparado contás con todo lo necesario el universo te va a proveer de todo aquello que deseas que necesitas es como es como que el universo dijo llegaste a este portal y es el momento de lanzarte de arriesgarte estás listo para ir por todo aquello que siempre quisiste y que siempre soñaste bien y otra carta que te sale es el yin si aprender a revalorizar las cosas que a veces a nosotros no nos resultan tan positivas pero que siempre nos han aportado cosas positivas de aprendizaje a nuestras vidas y como decimos siempre en todo lo malo existe algo bueno y en todo lo bueno existe algo malo y es importante encontrar ese equilibrio si no quedarnos ni un lado de la balanza ni del otro entonces aprender que estamos en ese portal tenemos que arriesgarnos leo es el momento estamos preparados el universo nos dice es ahora sí y aprender también que bueno las posibilidades son infinitas así que leo este va a ser un gran año de transformaciones bien vamos a ver un poco qué energías vas a estar manifestando entonces leo en este 20 21 signo de leo para el 20 21 leo para este 20 21 qué cosas vas a estar manifestando leo entonces para el 20 21 bien leo vamos a empezar el año probablemente teniendo que tomar decisiones y hay decisiones que es necesario que tomes para poder avanzar decisiones que las cartas dicen todo ese amor esa felicidad esa prosperidad todo eso que estás buscando más que nada a nivel emocional es el tiempo de que vos tomes esa decisión tomes vos la decisión de avanzar hacia un compromiso si veo una relación que va a formar cimientos cimientos sólidos veo acá familia si veo una unión sólida pero va a requerir de que vos leo tomes una decisión elijas ese camino dejes de pensarlo tanto y te arriesgues te juegues todo lo que sos y todo lo que tenés veo leo que en principio para empezar el año puede ser que la energía de tus proyectos si o tal vez de cosas que vos querés plasmar o que eres como un poco si plasmar a nivel profesión trabajo las veas un poco como cortadas como por ahí hay cosas en las que vas a estar notando que te va a estar costando un poco avanzar sí pero que bueno también va a ser un momento de tomar decisiones respecto a eso tal vez en qué cosas necesitas cambiar ese proyecto o ese plan que tenía así bien por otro lado para el segundo trimestre vemos acá un tiempo de gestación un tiempo de solidificarse de sembrar un tiempo de raíces y un tiempo de crecimiento de algo que venís gestando que ya venías planeando si esto lo vas a manifestar mucho a nivel de tu economía hay cosas en las que vas a estar prosperando que vas a estar como conquistando esa tierra prometida que tanto vos añoras y buscas veo grandes logros a nivel económico cosas que van a empezar a resurgir o a surgir nuevos planes nuevas ideas nuevas metas nuevos proyectos en cuanto a las emociones te veo como dejando atrás un poco tal vez el pasado a nivel de las emociones como cosas que por ahí vos venís arrastrando hace mucho tiempo muchos años tal vez cosas de tu historia pueden ser también de tu historia familiar y es como que vos vas a decir bueno ya todo el pasado doloroso todo lo que no me construye en este sentido de las emociones lo dejo un poco atrás porque quiero que se gesten a nivel de los vínculos y de las relaciones cosas nuevas en mi vida así bien luego te veo avanzando avanzando leo vas a tener un gran año te veo avanzando avanzando con total determinación con todo el espíritu de lucha hacia cosas nuevas nuevos proyectos nuevos planes diciendo como más metas más hacia allá voy si fíjate el avance el avance empezás acá a moverte hacia nuevos planes nuevos proyectos nuevas metas esto lo veo puede ser mucho también en el campo laboral vamos a sacar una más acá vienen cambios se tienen cosas que vas a estar gestando cosas nuevas posiblemente por las que vas a tener que luchar si y te veo si totalmente con el mundo en tus manos si de cara hacia el futuro diciendo tengo el poder de lograr todo lo que me proponga es como me voy a comer el mundo vamos leo todavía bien y vas a estar cerrando el año leo con toda una con toda una sensación de puedo crear mi destino como yo quiera como vas a estar encontrando en vos mismo en vos misma capacidades que desconocías vas a estar encontrando habilidades que desconocías vas a estar encontrando nuevas herramientas para hacer las cosas para gestar tus proyectos tus planes si te veo como con una gran un gran espíritu de ir hacia adelante de crear y crear de crear 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 cosas nuevas cosas maravillosas así y te veo acá firme firme luchando por tus ideas y tus convicciones en realidad no tanto luchando sino como que veo que vas a cerrar el año más como en una cosa de plantarte no es cierto en tus en tu en tu determinación de lo que vos crees de lo que vos pensás pero ya acá estás como plantado ya plantado plantada es como hay algo como de tus ideas de tus pensamientos de tus convicciones de las cosas que vos querés lo que vos ya vas a estar acá conquistando esa tierra sí firme sólido sólida seguro para todos aquellos solteros fin de año vas a estar probablemente tomándote como un tiempo de empezar a conocer gente empezar a arriesgar en cuanto a las emociones dándote oportunidades sin tomarte nada demasiado en serio sí pero como relajado relajada diciendo bueno voy a voy a volver al ruedo como decimos acá en argentina para darme una oportunidad de conocer gente nueva de que aparezcan nuevas opciones y sin tantas expectativas te veo leo que vas a estar terminando el año cerrando ciclos emocionales del pasado para aventurarte hacia lo nuevo así que leo creo que va a ser un gran año un año de luchas de metas de objetivos de conquistar la tierra si con determinación con firmeza bien vamos a ver qué pasa con leo en cuanto al trabajo y los proyectos leo para 2021 en cuanto al trabajo y los proyectos leo en cuanto al trabajo y los proyectos acá leo lo que veo es puede ser que vos vengas de un tiempo laboral donde tal vez te has demostrado demasiado condescendiente con los demás como muy esto a veces de agachar la cabeza decir a todo que sí tratar de llegar a acuerdo ser políticamente correcto no cierto y las cartas dicen como que viene un tiempo a nivel de tu trabajo y de tus proyectos donde vas a tener que madurar de todas tus experiencias pasadas y de todas las cosas que has vivido que te han pasado a nivel del trabajo hay que madurar hay que capitalizar esos aprendizajes si veo que vas a estar un poco rompiendo este molde y esta estructura de tanta condescendencia que probablemente no te ha llevado tal vez a los destinos que esperabas no cierto y vas a estar rompiendo con esa con esa estructura de tu forma de ser y de tu pensamiento veo que vas a estar buscando nuevos asesores y nuevos como nuevos sentar nuevas bases por eso veo acá que va a aparecer vas a tener que buscar gente que te va a asesorar sobre los cambios que vas a empezar a manifestar yo te veo que vos vas a empezar a gestar cambios puede ser que empieces a gestar un nuevo proyecto un nuevo plan ya con otro asesoramiento distinto al que venías teniendo sí y te veo acá con total solidez sí con total solidez sobre esta tierra nueva que vos querés conquistar y que vos querés crear para vos veo que también es un tiempo para que te hagas preguntas preguntas profundas qué es lo que querés hacia dónde vas realmente cuáles son tus verdaderos objetivos para que después no aparezca el arrepentimiento no cierto de los pasos que vas a dar y de los cambios que vas a ir dando en base a todo esto yo te veo que vas a estar dando acá una batalla importantísima para avanzar para luchar por tus proyectos por las cosas que vos querés es como que siento que este año leo vas a estar dejando mucho de lado las cuestiones laborales o tal vez empresariales o como de sociedades o si trabajas en relación de dependencia pero hay algo que vas a estar como diciendo basta basta de estar agachando la cabeza decir a todos que sí basta de de no no capitalizar todo lo que yo sé hacer y todo lo que yo sé que soy valgo no y vas a estar en busca de gente que te va a estar asesorando en un nuevo proyecto si vas a tener que pensar muy bien cómo lo vas a llevar adelante para no arrepentirte luego pero veo que vas a luchar por esto si es importante que no te dejes llevar en todo este proceso por tus pensamientos negativos si va a ser un cambio un año de transformaciones en cuanto a tu trabajo pero te veo empoderando te sí bueno vamos a ver qué pasa con leo leo en cuanto al amor los vínculos las relaciones qué pasa con leo este 2021 con sus relaciones vínculos con el amor cómo vas a estar transitando leo este año 2021 con tus relaciones y el amor bien puede ser leo que empieces el año sintiéndote un poco insegura insegura no en esto como de que puede ser que vos te sientas como muy que necesitas todavía solidificar un poco tu forma de pensar de pensarte en realidad en cuanto a lo que son las relaciones el amor si la pareja puede ser que te esté sintiendo como un poco insegura insegura en este sentido entonces yo te veo que es como que bueno vas avanzando como de a poco veo fundamentalmente para todos aquellos que son solteros que es como que todavía no quieren saber nada con un vínculo nuevo una relación nueva porque probablemente venís de alguna relación donde donde hubo engaños donde hubo traición y eso es como que te dejó un sin sabor que por ahora vos decís no yo por ahora no quiero saber nada de proyecto de familia de unión no es cierto como de cosas nuevas y vas a estar un poco transitando el año como con esos pensamientos no es cierto vas a estar en busca de equilibrarte emocionalmente durante este 2021 de relaciones de las que venías si veo si mucho progreso en cuanto a las relaciones a nivel familiar si acá puede ser que vengan periodos de gestación si periodos donde haya parejas que se van a solidificar que se van a que se van a afianzar se van a llenar de confianza de seguridad si y veo también que en todo esto va a haber muchos cambios dentro de los vínculos y dentro de la pareja cambios fundamentalmente que pasa a manifestar vos leo en tu manera de vincularte y de relacionarte con los demás veo tiempos de celebración si y veo como nuevos inicios en las relaciones y en los vínculos puede ser nuevos inicios a nivel mudanzas cambios traslados nuevos inicios o formas de vincularte en los que vas a estar manifestando como dije esa prosperidad vas a estar madurando en tus emociones también si y dejando atrás todos tus pensamientos negativos y tus miedos con respecto al amor así que va a ser un año en el que bueno vas a estar transitando mucho los cambios si vas a estar apostando mucho a la relación o a los vínculos que ya tenés para gestar en esos vínculos cosas nuevas y cosas que se vayan manifestando con mayor seguridad y mayor confianza así que bien va a ser un año intenso en cuanto a las emociones leo bien vamos a ver qué pasa con el signo de leo voy a dejar un mensaje de la calla para el signo de leo una carta para el primer semestre y una carta para el último acá tenemos una que se nos dio vuelta y una carta para la segunda mitad del año para el signo de leo la primera carta que te sale para la primera etapa de este año va a ser algún área de tu vida precisa ser sanada desde el perdón amor y transmutación cierra este ciclo con amor suelta el enojo y el rencor abandona las densas cargas del pasado honra cada aprendizaje que tu alma recolectó bien para la primera etapa del año vas a estar transitando cierres de situaciones muchos cierres de cosas de tu pasado y cuando digo pasado son cosas de historia de tu pasado y para la segunda mitad volar volar es una carta que te dice aleta aleteas pero no vuelas no te animas a saltar si sigues esperando el momento perfecto la oportunidad se diluirá no dudes de tu sueño de abrir tus alas y volar bien alto nada te garantiza el éxito de este movimiento pero tampoco se te garantiza dicha por quedarte con las ganas de intentarlo mágico y esto es un poco lo que veníamos diciendo decisiones, transiciones, riesgos que vas a tener que correr luego este año para lograr todo aquello que deseas yo veo que vas a estar con un gran espíritu de lucha de movimiento de ir contra todo obstáculo para conquistar la tierra que pisas así que bueno Leo, espero que termines el año rodeado de toda la gente que querés de tus seres queridos que puedas terminar el año en paz que te tomes un tiempo de recogimiento para tomar todo el aprendizaje espiritual que hemos transitado en este 2020 y bueno por supuesto te agradezco que hayas compartido conmigo este rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!